Andale pues Dijo el corrido de Ezequiel Coronado Con Cardenal de Sinaloa Y lo vamos a complacer Échale viejo Música Música Primero hicieron la yunda Y pegaron la carreta Música Fueron a traernos pa' Música 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 Ezequiel Coronado Y su hijo del quinceaño Música Música Y ve el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateado Música 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 Cuando estaba encha buscando Música 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 Todo pasó en la cantina Todo pasó en la cantina Un día siete de mayo Música 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 Ramón estaba tomando Música 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 Se acabaron Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón Y a Celso Música 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 Cuando salí pa' la calle Música 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 Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Música Por si algún día a mi me matan Puedes irte para bravo Música Música No digas quien fue tu padre Música Música Para que vivas tranquilo Ahí viven los cantos Y ellos son mis enemigos Música 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 Año del 59 Presente lo tengo yo Que empezó a perder ganado Por todita la región Por el monte a mi arrodada Dentro quitaz y camión Música 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 A costilla de Siqueiro A costilla de Siqueiro También de Pancho Castillo Música 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 Oye chico moroyoki No seas tú tan desgraciado, ahora me vas a decir ¿Quién se robó mi ganado? Si no te voy a dejar Tiene un mesquite colgado Y chico le contestó, la verdad te diré yo Por ese rostro que te falta, la viola se lo llevó Por una marca del hambre, el mismo se los marcó Y los hermanos rasgó, lo demostrando interés Pero por debajo de cuerda, le dieron dinero al juez Primero cincuenta mil, y diez mil pesos después Cuando llegó la perica, andaban a las carreras Dice Alejandro Pacheco, estas son la viadera Ya se rajó a Chico Rúa, ayer es Julián Contreras Lo metieron a la cárcel, ya no quería ni comer Cuando salió a declarar, no se podía contener Yo se he vendido becerros, pero eran de mi mujer Ya con esta me despido Son mis deseos mejores, este corrido es compuesto De la que abanjo a las flores Aquí termina el corrido de los tres amarradores Ay, quedó el corridazo de los tres amarradores Esa es que era rata de dos patas Para que se acuerden, abojó a Sonora, señor No puedo ver lo negro, dice así No puedo ver lo negro, no puedo ver lo negro Porque me jugó traición Por un par de ojitos negros Ha sido mi perdición Por un par de ojitos negros Ha sido mi perdición Por un par de ojitos negros Que tendrán esos ojitos Porque me miran así Por una de sus miradas Le van a decir que sí Por una de sus miradas Le van a decir que sí Que tendrán esos ojitos negros Que tendrán esos ojitos negros Que tendrán esos ojitos negros Que sube a la tumba negra Me puse a considerar Que no hay amor tan puro Como él sabe adorar Que no hay amor tan puro Como él sabe adorar Saludos a la gente Tentaciari Tentaciari Señores Cómo no pasamos Ahí está el corrido Capito Casanova No llores ángel mío No llores Ni hagas llorar Porque te trajo estas tierras Él mismo te ha de llevar Porque te trajo estas tierras Él mismo te ha de llevar Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy muy lejos de aquí Me acuerdas cuando regrese Seguiré pensando en ti Me acuerdas cuando regrese Seguiré pensando en ti Ya dijo, ya dijo Música para la gente Cardenal Sánchale pues Música para la gente 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 Dicen que nací en el rol Me dicen que soy arriero Porque el chumbo y se pasa Por ese plan de sombrero Y verás como repara Ay, ay, ay Música para la gente Esto viene el Felipe, que es el niño perdido Por último el torito pa' que vea como México Ay, ay, ay Cuidado con los callos, cuidado con los callos Echenle agua, echenle agua Ay, mamá, por Dios ¡Ese polvo, no! ¡Qué polvadera, qué polvadera! Soy del negro Sinaloa, donde se rompe las olas En el que viene sola, que no tenga marido No está comprometido cuando rezo y te la voy Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios, qué borracho vengo Que me sigo en la tambora Que te viene y te libre Que es el niño perdido Por último el torito pa' que vea como México Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios ¿Qué dicen enamorado? Pero de eso nada tengo Que todo me dice el dinero Vendero, pero con suerte Que si me sento un gallo me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y así hay que recibir billetes A recibir billetes Órale Que bastante han sembrado Hoy se recibe, señores Sale, cardenales Visite la canasta Y baile con los novios Ahí está la canasta Ahí está la canasta Eso, eso, échale, échale, échale A bailar con los novios A bailar con los novios A bailar con los novios Visitando la canasta Y bailando con ellos No me los estrujen mucho Despacito, despacio, despacio Visitando la canasta Y bailando con los novios Se van a ir el uno de miel Hasta Choy Claro que sí Para el pueblo mágico de Choy También Visitando la canasta Y bailando con los novios Pásenle, pásenle No me los estrujen mucho No me los estrujen mucho Despacio, despacio Que llevo prisa No me los angoloteyes Despacio, despacio Toñita 50 años de casado Se dice fácil Ay, ay, ay A bailar con ellos Nunca había abrazado A tanta dama Don Héctor Véanlo, véanlo, véanlo Nunca había abrazado A tanta dama Ah, pero doña Toñita ¿Qué tal? Ese vuelo, ese vuelo Mucho macho Va a abrazar esta noche Bailando, bailando Lo tengo al pensado Bailando, bailando A la verdad ¡Ese vuelo, ese vuelo, Héctor! ¡Despacio, despacio, la toñita! ¡No que la trujen mucho! ¡Abrace a todos los muchachos! ¡Esa canasta se está perdiendo! ¡Mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo! ¡Cuide la canasta, cuide la canasta! ¡El que sigue, el que sigue! ¡A bailar con ellos! ¡Pásele, pásele! ¡Ey! ¡Está listo por el todo! ¡Báile, baile, 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 baile! ¡Báile con ellos! ¡Bájale espantito nomás! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuide mucho la canasta! ¡Cuide mucho la canasta! ¡Mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo! ¡La canasta es para depositar el billete, no para que lo saquen! ¡A abusamos! ¡Cuide la, cuide la, cuide la! ¡Póngale, póngale, no lo saquen! ¡Ese es, don Héctor! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Ándale, doña Argoñita! ¡Agarre su paso! ¡Despacio, despacio! ¡Cada mucho billete todavía por recibir! ¡Pásele, pásele, que sigue, el que sigue, el que sigue! ¡No me los estrujen mucho! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Pásele, pásele, señores! ¡Sin perder mucho tiempo! ¡No me los estrujen mucho! ¡Ándale, olé, se relaxa el que sigue, se sigue! ¡El que sigue, es don Héctor! ¡Que le pasen, que le pasen! Nunca había abrazado tanta alarma, lector Véanlo, véanlo, allá señorita, aprovechense En la tanta húngara de ustedes, abrace a todos los machos que nos acerquen ahí Espero que el primero visiten la canasta ¿Quién sigue, quién sigue, quién sigue? ¡Suscríbete al canal! Despacio, despacio, despacio Hay suficiente tiempo para que bailen todos No me los estrujen mucho Visitando la canasta y bailando con los novios ¡Suscríbete al canal! No se me montonen, de uno por uno, de uno por uno Hay tiempo para todo, solo está en la húngara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ausados, abusados! ¡Póngale, póngale! ¡No la saquen! ¡Ven, mamá! ¡Visite la canasta y baile con los novios! Si ya no falta nadie, ahí ahorita nos dicen, aunque se quede bailando lo último en la pareja enamorada ¡Eso, eso! ¡Todavía falta! ¡Todavía falta! Música La canasta tiene bastante cumbu todavía, baile se espera, visítela y baile con ellos. Música Música ¡Qué bendición con Héctor! ¡Qué suerte! ¡Cuánta lámaga! ¡Quién sabe, quién sabe! Música ¡Ándate doña Toñita! ¡Cuántos caballeros! ¡Qué bárbaro! ¡Cuidado con la canasta! ¡Abusados, abusados! ¡Mucho ojo, mucho ojo! Música 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 Se presentó a Monterrey, al gobierno del estado, levantaban el panso que andaba de rebelado. Música Música Yo no ando en contra del gobierno, tampoco soy rebelado, ando escapando mi vida desde que mate a mercado. Música 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 El caballero que montaba y rojaba el número uno Para salvarle la vida como era la saga ninguno Cuando llegaba a los llanos se paraba y los contaba Le daba gracias a Dios el caballo que montaba ¡Déle, churro, déle, churro! ¡Ya está pagado todo! ¡Adiós a todos mis amigos! ¡Que te mueren esta riqueza! ¡Estado de Tamaulipas y también de Nuevo León! ¡Órale, saludo gente de Chinal! ¡Ahí nos vamos señores! ¡A ratito! ¡Buelas en soncles y cardenales! ¡Con todo el gusto! ¡Órale! ¡Somos cardenales de Sinaloa señores! Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el cacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y la sombra quedaba en naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sopro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese Esta carta ya van que te mando Y de ellas no tengo abuso Contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sopro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regrese Ay, quedaron las 30 cartas Gracias, gracias a la gente del Chinal Que la pidió Muy amables Que no se mortifique Si la fiesta va empezando Apenas, pariente Ándale pues Jale, cardenales Jale, jale No creas que no me acuerdo Cuando estuviste conmigo Diciendo que me adorabas Que yo era tu delirio Tal vez se estaba alejando Pero aún no sigue pensando Porque lo que prometiste A mí lo sigo esperando Andale ingeniero Pura promesa Si me hubieras aceptado Cuando hubieras tropezando Cuando hubieras tropezando Cuando hubieras todo Lo que ahorita está deseando Si me hubieras aceptado Cuando hubieras tropezando Cuando estuvieras tropezando, no le lastima a nadie. Ay, quedó tu delirio, tu delirio, señores, una de tantas sanciones que se saben los cardenales, ni modo que no. Para la gente de Durango, viejo, ándale pues, saludos. Ya dijo, ya dijo, la cajita de oro, échale. ¿Y oro, y oro? En una cajita de oro, tengo el amor chiquitito. No perdonas, esperanza, debes darte un cachetito. Y de que te conocí, te quise más que a mi vida. Y mi corazón me dijo que era la consentida. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera ser el sol, para entrar por tu ventana. Para darte de besitos los cielos de la mañana. ¡Gracias! 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 Al peligro ya se acostumbró, y por eso no había temida nada. Pero por verse pase tranquilo. Por Tijuana y por Guadalajara, a Los Ángeles y San Francisco Y también por la Llega de Abada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún paretesco, no se permite ningún error Siempre te ande ripando el pellejo, con la ley y esto con el patrón Pásale, pásale, pásale Estoy feliz me siento en este momento, nunca he venido a cantar a tu balcón Para que sepas que mi alma te grata, y lo que sufre es por ti mi corazón Pásale, 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 pásale señores Usted en la vida ha llegado a querer tanto, y usted me hiciera feliz a una mujer Eres mi vida, eres mi joya, eres mi encanto, eres mi lucha, eres mi dios, eres mi ser Estoy contento porque sé que has oído No sé nada que te he venido a dar Porque en mi pecho me siento oprimido Tanta dicha y tanta felicidad Siempre en la vida ha llegado a querer tanto, y usted me hiciera feliz a una mujer Eres mi vida, eres mi dios, eres mi encanto, eres mi lucha, eres mi dios, eres mi ser Ya me despido jovencita por ahora No se te olvide que te quiero más y más Yo soy sincero, igual te lo compro Y por el tiempo tú te desenganarás Cardenales, decían lo aparente en las cañadas del fuerte Porque se habrá ido, ella era mía Ella era su casa, era nuestro nido Cuando me la amaba, me dejó dormido Venía a su cama, donde ella dormía Nunca pasó a mí de gozanía Con goza bonita, yo la consentía Si no ven por ahí, cuéntenle que vieron Yo lloré por ella sin consolación Y a mí la recuerdo, entre el corazón Venía a su cama, donde ella dormía Nunca pasó a mí de gozanía Con goza bonita, yo la consentía Salud familia Balanzuela Camargo Con todo el gusto Ya dijo, ya dijo Salud familia Balanzuela Camargo Si no quieren por ahí, a ti te canto borita Mande Que todo el mundo se divierta Que todo el mundo pase la mejor La mejor impresión musical de Cardenales De Sinaloa Sale la que pidieron Les complacemos ¡Héchenle pues! Aquí te canto borita, dueña de mi corazón Te canto porque te quiero Con verdadera pasión Te quiero y te amaré Todos los días de mi vida Aunque me vaya muy lejos Un hombre no se me olvida Ahorita con la noche emplacada Como la con todo el gusto Acaso Dios nos separa Benditarme la existencia Allá te espero en el cielo Para meter mi presencia Te quiero y te amaré Todos los días de mi vida Aunque me vaya muy lejos Un hombre no se me olvida Música Y a con esta redestina Peso que andó una rosita, esta canción fue compuesta para mi linda abuelita Dijeron y les complacemos, cardenales, decínalo a señores, échale Ahí lo va viejo, aunque vea que sí, puros cardenales en las cañadas, oiga Y en esta noche de luna Te vengo a cantar, me Porque de mí, fiel amada Y ay, ay, no que no La doña de mi querer Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso mujer querida Nunca me olvido de ti Despierta ya Alma de mi alma Y mi corazón Déjame ver Tus lindos ojos Tus labios rojos Te adoro yo Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Y mi vida es para ti Y mi vida es para ti Por eso mujer querida Nunca me olvido de ti Nunca me olvido de ti Alma de mi vida Alma de mi alma Alma de mi alma Grande llama Grande llama Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te quiero más que a mi vida Déjame ver Déjame ver Déjame ver Tus lindos ojos Tus lindos ojos Tus labios rojos Tus labios rojos Te adoro yo Tus labios rojos Así queríamos verlos bailando todos Y faltan algunos todavía Faltan algunos todavía Que todo el mundo baile Primero una Después la otra ¡Ai le vamos! Somos cardenales señores A seguirla pasando de lo mejor ¡Echa pues! ¡Esa no! ¡Ja, ja! ¡Qué grasa! Como duele, puede resistirme, ¿a qué te quiero? ¿Cómo duele saber que de corazón traicionero? Yo fui tonto que tú elegiste para tu juego Como a mí, quiero sin separar tu cariño del cielo Mira, sal a la calle Dime cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Nadie, oye, no nadie Te va a dar el lugar que te dé, ese es tu castigo Música Yo no soy nadie para juzgar, y aunque lo fueras Y es más grande el amor que te tengo, que tú no me quieras Yo fui tonto que tú elegiste para tu juego Música Como a mí, quiero sin separar tu cariño del cielo Música Mira, sal a la calle Música Dime cuántos te quieren hacer lo que hiciste conmigo Música Nadie, oye, no nadie Nadie, oye, no nadie Nadie, oye, no nadie Música 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 No sé lo que estaré pagando Música 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 Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Música Música Mi castigo fue tu amor Música Que me fingiste Música 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 Mi castigo fue tu amor Mi castigo ha sido tu traición Y así lo hiciste Tengo rato el corazón Hoy sufriendo mi desilusión Pues me mentiste Mi castigo fue tu amor Que me mentiste Hay que dan los castigos Puros castigos Tu castigo, mi castigo Y el otro castigo Y órale pues A ver vamos a ahorita con zapateados norteños A ver pues Con Marquinhos vamos a conocer por ahí Hay música para todos los gustos Con cardenales Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra De un amigo muy querido Y abacado de la sierra Un lunes por la verana Le dedico hacia sus criaturas Ya me voy a Popalquín Arreglar unas facturas Cuando llegó a Popalquín Adrián estaba tomando La música La música De un partido La que le estaba tocando Y arriba las cañadas viejos Es de todo Ahorita vamos Cuando nos vieron venir Fue invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez contestó Arriscándose el sombrero Arriscándose el sombrero Papá se arreco Pa'lquín Yo necesito dinero Ábrela y no le contesta No te vayas a dormir Si se da cuenta Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Cuando toca la canción Hasta Rino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirar Cuando Rodríguez Cuando Rodríguez cayó Cayó sobre una trinchera Me quitaron su pistola Y también su carrera Adiós caballo Adiós caballo Adiós caballo Adiós caballo Adiós caballo Adiós caballo No que no, no que no, no que lo dijeron cumbias Para ustedes, ahí lo vamos, que bailen, que bailen, que bailen Dale, 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 dale Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia en cada vez se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ya baila cumbia en cada vez se enamora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que no mereces sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que no mereces sirenita Báilale, 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 dale Eso, eso, eso Papalina, el que no baile Ay, yaquecita, ay, yaquecita Todo lo ya que dice pues que te trae sombrilloni Y yo les contesto a todos que sí me caso con Yoli Todo lo ya que dice pues que te trae sombrilloni Y yo les contesto a todos que sí me caso con Yoli Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que no mereces sirenita Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que no mereces sirenita Andere, tío, andere, tío Acuérdense de la mojoa Chalora, viejo Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Con unos ojos tan primorosos Ojos, madre, yo no he visto yo Que por ahí dicen que no te quiero Que no te adoro comprensí Y yo le digo que mienten, mienten Hasta la vida daría por ti Que por ahí dicen que no te quiero Que no te adoro comprensí Y yo le digo que mienten, mienten Y hasta la vida daría por ti Agarren, 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 agarren Lo que puedas La pelota Lolita jugaba Con su pelotita De pronto la pelota La agarró de bajadita Y los que la miraban Y los que la miraban Rodar de bajadita Gritaban, agarren La pelota de Lolita Agarren, agarren La pelota de Lolita Agarren, agarren La pelota de Lolita La pelota de Lolita Y así se baila En la soñada del fuerte En el árbol Eso Después de lo tropical Es un ratito Y nada más ¡Sale ingeniero! Ahorita volvemos Con más Cardenales del Cinelloa ¡Sale ingeniero! Gracias.